Aunque no lo crean compatriotas, aún existe un 10% de peruanos que creen en la usurpadora genocida Vendepatria Dina Boluarte. Pues bien, les comento que les ha vuelto a estafar. Esta señora se ha alargado del Perú cuatro veces. Para ello incluso el Congreso Vendepatria Parasitario ha tenido que cambiar la propia constitución, simplemente para que ella pueda gobernar a través de Zoom. Y pues en la última salida que ha tenido ella a Estados Unidos, específicamente a Washington D.C., había planteado que se iba a encontrar con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Resulta que eso ha sido completamente falso, que haya asistido a esta cumbre con otros mandatarios, pero no ha tenido ninguna reunión ni bilateral, ni personal, ni nada por el estilo. Simplemente se iba a tomarse fotos, se iba a tomarse selfies, y eso nos ha costado más de 125 mil soles a todos los peruanos. Pero mientras eso sucede, el día de hoy nos enteramos que se incrementarán las tarifas de electricidad en todo el Perú. Un golpe más para el pueblo trabajador, para el Perú en su conjunto. Hermanos, en un 5.7% a nivel del uso doméstico y en un 8.8% a nivel del uso industrial, van a subir las tarifas eléctricas. No suben los salarios, siguen la informalidad, la pobreza aumenta, el desempleo lo mismo, la inseguridad ciudadana cada vez es peor, y se atreven estos sinvergüenzas a subir el precio de la electricidad. Servicio básico para cualquier persona. Por favor, no te dejes engañar, despierta. Estamos luchando para poder cambiar esta situación, no más oprimidos, no más explotados, no más corrupción de parte de una élite que vive aprovechándose de todos nosotros. Hermanos, desde aquí te pido, entiendo que tú no me conoces y yo no te conozco, pero nos necesitamos para cambiar esto. Solo el pueblo salva al pueblo. Yachtan chismanta, yachtan chispa.